Dejeme si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Dejame si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Se ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar Y que tu amor ya se fue Si me ves que estoy llorando Es que a sol estoy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pidan ni una explicación Si es que no de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ya me gato en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ves que estoy llorando Es que a solas voy llorando Es que a solas estoy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pidan ni una explicación No me pidan ni una explicación Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Er ni mad consumer Er ni 뭔가 Es Cerchar En No me pidan Y Sig